¡Vamos! ¡Y levantamos los dos ceros! ¡Aquí está, señores! ¡El patrón desanqueado! ¡Winfeado! ¡Winfeado! ¡Aquí está, Winfeado, Peña! ¡El otro está triste, mira! ¡Venga, me invito a mi carganta, dice! ¡Venga, me invito a mi carganta! ¡Venga, me invito a mi carganta! ¡Venga, chancos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!